Bueno y para analizar un poco de esta situación, la crisis de institucionalidad que se vive en Guatemala a raíz del anuncio del propio presidente Jimmy Morales de expulsar al comisionado de la CICIGA vamos a consultar vía telefónica a José Carlos Zanabria, el ex politólogo e investigador. Bienvenido profesor. Muy buenas tardes Gustavo y muy buenas tardes también a todos los televidentes. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Un gusto también para nosotros. Fíjese profesor Zanabria, ya han pasado 48 horas de emanada esta decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar a Iván Velásquez, el comisionado de la CICIGA. ¿Cómo está en estos momentos el ambiente luego de todas las reacciones que se han vivido en las últimas horas a favor y en contra? Es un ambiente de incertidumbre, de indefensión y también de mucha crisis política principalmente porque la decisión que tomó el presidente fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano constitucional en el país, un tribunal constitucional que detuvo o dejó en suspenso la decisión del presidente. Esperamos que pronto la CICIGA, la Corte de Constitucionalidad, resuelva en definitiva y esto indudablemente será uno de los elementos que terminará de configurar los escenarios que tienen en el país. Tanto un escenario en donde se confirme la declaración de no un grato hacia el comisionado o un escenario en donde la Corte de Constitucionalidad revierta la decisión del presidente. De manera paralela también, el presidente está enfrentando un proceso judicial, un señalamiento de financiamiento electoral hecho por la Comisión y el Ministerio Público y esto también será uno de los factores políticos que tendrá que conocer no solo la Corte Suprema de Justicia sino el Congreso de la República. Entonces, estamos en un espacio en donde actores tanto a favor o en contra de las diferentes posiciones se están manifestando, están tomando acciones legales, moviendo de alguna manera los pesos y las fuerzas políticas que tengan pero hasta el momento, de alguna manera, cómo se va a pintar el escenario político nacional está en este momento en las manos de la Corte Constitucionalidad. Profesor Zanabria, fíjese, estábamos viendo al propio presidente Jimmy Morales. ¿Qué es lo que quiere Jimmy Morales en estos momentos? Dice que la CICIP debe seguir funcionando en el país, pero al mismo tiempo dice que algunas de las funciones de la CICIP deben pasar al Ministerio de Justicia y de Gobernación. El presidente ha sido poco claro, de hecho los argumentos y las justificaciones que utilizó no tienen peso incluso está argumentando que el comisionado estaba presentando o impulsando reformas constitucionales pero esas reformas fueron presentadas por los tres presidentes de los organismos del Estado incluido él como parte del Ejecutivo. El presidente sinceramente hasta el momento no ha sido muy claro en qué quiere, creo que está sobrepasado por la crisis política. Recordemos que es una persona que no tiene experiencia política, que no tiene un partido político que en este caso, considero, está más afectado por los procesos personales. Están afectando, en este caso, por un proceso judicial en donde está vinculado su hermano y uno de sus hijos. Está bastante afectado y todos estos elementos emocionales, personales, sumados a presiones que está recibiendo tanto de grupos, tanto de grupos de sectores cercanos a él, lo han impulsado a tomar este tipo de decisiones que han sido completamente desafortunadas, un error político que era de grosso modo que tiene en este momento al país en una crisis internacional fuerte, con posibilidades de entrar a un aislamiento internacional porque la comunidad internacional ha manifestado un rotundo rechazo a la decisión tomada por el presidente. ¿Y cuál será el futuro de la CICIG en su país? Usted dice que no se puede permitir que la corrupción y la impunidad reine en Guatemala. El plazo de la activación de la CICIG vence este 3 de septiembre, bueno, en pocos días. ¿Usted cree que la ONU, con todo este escándalo, va a ampliar este plazo? ¿Va a seguir dejando funcionar a esta comisión en Guatemala? Esperaría que sí. Esperaría que las condiciones se dieran para que eso sucediera. La lucha contra la corrupción y la impunidad en el país trasciende a los esfuerzos nacionales. Y está enmarcada en los esfuerzos regionales. Estamos hablando principalmente, por ejemplo, de uno de los principales actores del marco internacional que es Estados Unidos. Recordemos que Guatemala es parte del Triángulo Norte, junto con Honduras y El Salvador. Y una de las líneas estratégicas del Plan de Alianza por la Prosperidad y de todas las preocupaciones de seguridad nacional que tiene Estados Unidos como potencia en el área, está la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esperaría que, dado que las fuerzas internas son poderosas, porque estamos hablando de fuerzas políticos militares y en algunos casos empresariales, fuerzas que se oponen al cambio, quieren que reine la impunidad en el país, pues está andando su lucha, pero también hay otras fuerzas, también con mucho poder que puede, en este caso, hacer avanzar esta lucha. Por el bien de Guatemala, por el bien del país, por el bien de la democracia, la estabilidad, no solo de Guatemala, sino de la región, creo que la lucha contra la corrupción debe prevalecer. Así es. Fíjese, también hay, han surgido diversas reacciones. Tenemos acá la de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, también guatemalteca, preocupada por la situación. Dice que la decisión de expulsar a la CICID constituye un golpe mortal al sistema de justicia en Guatemala. Guatemala. Usted también hacía referencia a este caso, el problema mucho mayor. Entonces, si en las próximas horas se queda Guatemala sin la CICID. Sí, esperemos. Estamos básicamente a la espera de la resolución de la Corte de Conflicto de Santiago. Sin embargo, la manifestación, yo podría hacer un balance, considero que las manifestaciones, tanto de apoyo, como los grupos de apoyo, no solo a Iván Velázquez y a la Comisión, a la CICID, sino a la lucha contra la impunidad, contra la corrupción que se inició en el 2015, son cada vez fuerzas más mayoritarias. Son bastante marginales y muy polarizadas las partes que en este caso están pidiendo que el doctor Iván Velázquez salga del país. Sin embargo, creo en este sentido que las fuerzas democráticas, centricas, moderadas, tanto políticas, sociales, económicas, están apostándole por una solución institucional. El no negociable es retroceder un paso en la lucha contra la corrupción. Al contrario, avanzar uno, dos, tres y los pasos que sean necesarios para consolidar esa lucha en el país. Y como usted lo dice, por el bien de la democracia en Guatemala, esperemos que a pesar de las circunstancias, entonces reine la paz y continúe funcionando la CICID. Muchas gracias, profesor José Carlos Zanabria. Un gusto, Gustavo, y saludos a todos los televidentes. Amigos, conversábamos con José Carlos Zanabria, politólogo investigador, sobre la situación. Las reacciones a raíz del anuncio del presidente Jimmy Morales de expulsar al comisionado jefe de la CICID en Guatemala. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias.